Si Nunca creí que algún ser se pudiera entregar ¿Cómo haces tú que olvidas la razón a la mar? Confiando en mí, ofreciendo tu vida a tu piel Sin percibir mi tristeza de ayer Pobre de mí, nunca entendí que era real El sentimiento aquel que siento que perdiste Pobre de mí, no distinguí la sinceridad De tus palabras y hoy mi amor Muero pues te fuiste ¡Qué lindo! ¡Sí! Como me fuiste y soy culpable de amor Intento soportarlo Como me fuiste y soy culpable de amor Intento soportarlo Como me fuiste y soy culpable de amor Intento soportarlo Sé que te fuiste mamita linda Y yo no pude evitarlo Como me fuiste y soy culpable de amor Intento soportarlo Intento soportarlo Y el culpable soy yo Dale mamito Dale mamito Música Llegó la unión Música Ponte pa' que sea más Música Si preguntas que el mundo atiende, todo el mundo dice así Si tu preguntas que tiene la culpa, nadie levanta la mano Soy inocente, hasta que se pruebe lo contrario Si tu preguntas que tiene la culpa, nadie levanta la mano Por lógica, esto lo que lleva al mando Y si tu tienes la conciencia tranquila Ahora levanta la mano Ahora levanta la mano Eso es lo que manda en tu vida, mami Ahora levanta la mano Te lo presento Ahora levanta la mano Dale cintura a la cintura Ahora levanta la mano Ahora levanta la mano Ahora levanta la mano